Y que tal amigos, sean bienvenidos a mi canal secundario del panel de YouTube, les traigo una misión bastante épica, esa es la misión número 90 Nada amigos, dejen like o dislike y disfruten la misión No, dude, so what's holding you back? Whoa, whoa, hold up, this is video, I gotta see this fool Hey man, you clean now, you got nothing to worry about Man, that fake ass Loke Loke? But he's terrible Motherfucker, I knew there was something familiar about those rhymes he was kicking They're from my rhyme book That's my money And those are my hoes And that's my video he's shooting today Okay, I say we make a cameo appearance Just drop in on a knife Yeah, that's gangster Come on Oh, Maca You ain't fighting yet, mate Okay, ni hablar de Macer, por qué se Macer, uff Dicho es el... es... no sé, tengo como que un... como que un odio o no sé cómo decirles, pero es que Macer no soporto que nomás sepa hacer eso De hecho, hay gente que no... por ejemplo, hay gente que odia a la gente Tempenny, pero yo personalmente disfruto cada vez que sale Tempenny en una misión porque me gusta mucho cómo interpreta el personaje Y mucha gente le cae de Macer y a mí es todo lo contrario Pero bueno, eso no es tan importante para esto Y bueno, lo que vamos a hacer es llevar a este MacDog a... pues digamos a interrumpir la entrevista de OG Loke De OG Loke porque, pues como saben, este... OG Loke supuestamente le ha robado todo, que en realidad es el mismísimo CJ, pero bueno Este... no sé si CJ... ojalá hubieran sacado GTA... digo Rockstar... ojalá Rockstar hubiera sacado el GTA San Andreas Stories, pero... Y es que es imposible ya... este... Rockstar está tan... tan confundido, digo, tan metido en el tema del dinero que es imposible que saquen un GTA San Andreas Stories Es imposible eso... sería... contraproducente económicamente, pero es que... Sería buenísimo para la saga, eso sí te puedo decir, porque así aclararíamos muchísimas dudas, por ejemplo Eh... qué pasó... qué pasó con el hermano Brian de... de CJ... de CJ... qué pasó con el papá de CJ... cómo murió la mamá de CJ... Es que hay tantas cosas que... tantas cosas que se pudieron haber aclarado en el... GTA San Andreas Stories, pero bueno Lamentablemente no lo hay y... dudo que algún día lo haya Y nada amigos, para mí... he jugado actualmente... he jugado... GTA San Andreas... GTA 4 y GTA 5 completos... bueno, GTA San Andreas hasta aquí donde voy Y... los tres juegos me han gustado mucho, bueno... GTA 5 casi no me gustó mucho la campaña Pero GTA San Andreas y GTA 4... menudita joya Voy a jugar al que sigue GTA Vice City... después GTA Vice City Stories... después GTA Libre City... después GTA Libre City Stories... después GTA 3... Después voy a subir la campaña de GTA 4... sus dos expansiones... y después GTA 5... Magia 2... Y una de cosas que tengo... una de cosas que tengo planeadas hacer que no tienen... no tienen ni nombre No amigos, menos mal... ya estamos a punto de llegar a la entrevista... y vamos a interrumpir al buen Audi Loke... No amigos, actualmente somos... tres mil ochenta subs cuando grabo esto... vamos por los tres mil cien, por qué no... Y vamos a interrumpir esta entrevista... Y estamos a punto de llegar a la misión final chicos... vaya emoción... Ok, que no se manejar... Ok chicos, aquí empieza la grandísima persecución contra MacDuck... bueno, que vamos a hacer... Simplemente amigos, aquí pues... simplemente tengan mucha mucha paciencia... No se vayan a... a chocar con algún obstáculo... Así que OG Loke los deje demasiado lejos... si no fracasarán la misión... como les digo... Tampoco es nada del otro mundo manejar esa tontería... simplemente... no ser tan taradosa a la hora de manejar... Y... sería prácticamente eso... Déjenme un like o un dislike amigos... aquí estamos en libre expresión... Y... hay que posicionarme para la rampa... porque si no, no voy a llegar al otro lado del puente... Y... llegamos o no... un brinquito y llegamos... perfecto, perfecto... Por cierto amigos, la meta para este video es... 10 likes... Vamos a ver... vamos a ver amigos si podemos llegar a 10 like casos... Porque en este canal pues no hay tanto apoyo como podríamos llegar a creer, ¿no? Pero igual amigos, yo voy a seguir subiendo 3 videos al día incluso... Así que... tranquilamente voy a hacer eso... Incluso me podría llegar a gustar subir hasta 5 videos al día... Uy, aquí el OG Locke... Ha pisado a un tipo sin importarle nada más, ¿no? Uy, que le he dado un golpe al micrófono... Tranquilamente... aquí yo destruyendo mi propio equipo... Pero bueno... Ok, yo me quise adelantar aquí a OG Locke... Y últimas... ni siquiera me sabía bien el camino... Y me dejó de... me... Terminó dejando atrás... disculpen el trailer que se escuchó de fondo... No sé si se escuchó o no, pero bueno... Ay, que me estoy complicando mucho... Menos mal, OG Locke se va a tener que... Se detuvo a la orilla del puente... Está bien, bastante, bastante bien... Y vamos a pasar a jugar a las carreritas de Mario Bros... Perfecto... Mario Kart, no sé qué... Ahora sí, seguimos en lo chido... Ok, vamos a perseguir a OG Locke... Y no hay que perderlo, amigos... Porque la persecución, digamos que es un poquito larga... Aquí voy a ver si puedo dispararle... Aunque creo que no hay necesidad de dispararle... Porque tenemos que seguirlo hasta un punto final... Para después que siga la siguiente cinemática... No sé qué pasaría... Creo que es casi imposible matar a OG Locke... Ahora que me pongo a pensar... Pero no sé si siga a morir... ¿Qué pueda pasar? Porque... De todas formas... Hay una cinemática después... Donde la corralan y le quitan su libro de rimas... Bueno, el libro de rimas de MacDuck, obviamente... Ok, que se descontroló el carro... Pero tranquilos, que nos recuperamos... Amigos, si llegaste hasta este punto... Si llegaste hasta este punto del video... Comenta carretera bonita... Nada más... Es un comentario sin sentido prácticamente... Comenta carretera bonita... Porque estoy viendo la carretera y se me dice bonita... Y ya está... Simplemente para saber que llegaste hasta aquí... Así me voy a dar cuenta que hay gente que ve en mis videos... Hasta el final... Y eso me pone muy, muy contento... Muchas, 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 muchas gracias... Ok, seguimos aquí en la persecución infinita... Con este OG Locke... Que es más relleno que el rellenito de Naruto... Pero bueno... Esperemos que valga la pena el desenlace de esta misión... Y de la trama y todo ese rollo, ¿no? Vamos a ver, amigos... Esta es la misión ya número noventita... La misión número noventa... Y ya faltan solamente tres misiones... Digo... Noventa y uno, noventa y dos, noventa y tres... Y la noventa y cuatro... Y ya es la misión final... Así que de cuando grabo estos... Probablemente en unos dos días... Ya se viene la misión final... Así que yo siento muy emocionado... ¿No es ustedes? Y ok... Al parecer, sí... Al parecer mi teoría era cierta... Este... Vamos a tener que seguir a OG Locke... Infinitamente... ¿O qué onda? No se crean, no se crean... Creo que ya estamos a punto... A puntititititito de llegar... Simplemente nos metemos un poquito a los callejones... Que aquí me falló un poquito la precisión... Subimos por estas escaleras... Y... Con cuidadito... Y creo que... Llegamos a una calle... Y aquí corralamos a OG Locke... Ahora sí... ¡No se crean, no se crean, no se crean, no se crean... ¡Meh, meh, meh... ¡Royalties! ¡Take that! ¡Yo tengo más, too! ¡Bien, bitch! ¡Bien, bitch! ¡I shouldn't smack dog shit out your ass! ¡Bien, just don't hit me—! ¡Bien, just don't hit me! ¡Break your face right here, motherfucker! ¡Yeah, you phony! Ha, 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 ha! Mr. Dogg... Jimmy Silverman... ¡Blasn' fool's records! ¡Hold up! ¡I'm the manager! You wanna talk, talk to me! ¡Oh! Ok... Ha, ha, ha... Pleasure, gentlemen... Let's talk, alright? I'll butt your ass... I need... HITS! Ahora, ¿qué es este hombre? Este, uh, fono Tengo un buen pensamiento para suerte hasta el próximo año ¡Muy, me deje deje de mí, duro! ¡Ey, Lo! ¡Va a darnos un alquiler! ¡Va a darnos un alquiler! ¡Aquí me deje de mí, gangsta! ¡No creo que lo que sea! ¡Muy, deje de aquí! ¡No, no me deje deje de mí! ¡No me deje deje de mí! Perfecto, amigos Misión superada aquí en Tatea Te va a aparecer la misión 91 En cuanto la haga, la voy a poner para que la veas Esta es la misión que sigue, misión 91 Y ahora sí, amigos, nos vemos en el próximo